Damos gracias al Eterno en esta noche tan especial Vamos a entrar en una parte muy linda de la celebración de Pesaj Las primeras palabras que Hashem manifestó al momento de la creación Fue, sea la luz La Escritura nos enseña a nosotros que la luz es la naturaleza misma del Creador Él es luz y en Él no hay ningún tipo de tinieblas Es por esa razón que también Yeshua cuando fue manifestado dijo Yo soy la luz del mundo Y Él fue el ejemplo para cada uno de nosotros Por lo tanto nosotros sus hijos también somos hijos de la luz y no de las tinieblas En esta celebración de Pesaj vamos a iniciar Haciendo una comparación como el día de la creación Cuando hubo oscuridad y el Señor pidió que se manifestara la luz En breves momentos vamos a apagar las luces del salón Y vamos a entrar en un momento de reflexión Porque esta oscuridad representa el caos, el desorden Y quiero pedirles que mediten en todo lo que el Eterno ha hecho Para de alguna manera poder manifestar su orden en la vida de nosotros Vamos a iniciar con el encendido de unas velas Las cuales representarán que de dos pueblos Israel y los gentiles Dios ha hecho un solo pueblo Y damos gloria al Señor por ello Así que quiero pedir que por favor apaguen las luces Y vamos a proceder al encendido de las velas Recordando que por los méritos de Yeshua Nosotros fuimos capaces de salir de las tinieblas A la luz admirable Amén 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 Bendito eres tú, el hoy nuestro, Rey del Universo, quien nos santificó con sus preceptos y nos ordenó a encender las velas de Iaum Tobe. Vamos ahora a tomar un momento solamente para recitar una porción de la palabra ubicada en el libro de Marcos, específicamente capítulo 12 y estaremos leyendo desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Acercándose uno de los escribas que los había oído disfrutar y sabía que les había respondido bien, le preguntó ¿Cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió El primer mandamiento de todos es Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento Y el segundo es semejante Amarás a tu prójimo como a ti mismo No hay otro mandamiento mayor que estos Recitamos el Chema Israel para declarar la existencia de nuestro Dios Recitamos el Chema Israel para declarar la existencia de nuestro Dios Todopoderoso Recitamos el Chema Israel para hablar de la unicidad del Dios Todopoderoso de nuestro Salvador Y en esta hora vamos a adorarle por un momentico más Cómo no vamos a adorarte Señor en tu casa por un segundo bendito Dios Cómo no vamos a reunir en tu casa Señor y no te voy a rendir ofrenda de labios en esta noche Cómo no te voy a hablar Señor del fruto de mis labios Señor que sea grato delante de tu presencia Señor delante de tu reino Cómo no te voy a adorar Cómo no te voy a bendecir Cómo no voy a hablar de tu grandeza Señor y bajo esa misma euforia bajo ese mismo amor nos ponemos de pie y vamos a mirar hacia el este para así poder contemplar para apreciar y visualizar la Santa Tierra de Jerusalén Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Oye Israel El Señor nuestro Elohim El Señor uno es Bendito sea el nombre de su reino glorioso y eternamente Adonai Eloheinu V'aabta et Adonai Eloheicha V'koll levacha U'v'koll napshecha U'v'koll meodecha V'ayyu adverin ha'ile asher anokhi metzavecha Ayon al levavecha V'sinnamtam levanecha V'divar tabam V'shiftecha V'v'ventecha U'v'lechtecha V'aderech U'v'shachvecha U'v'kumecha U'v'shartán leot Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando en el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea afta la oreja, camoja. Llamarás a tu prójimo como a ti mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 algunas incidencias que hemos tenido para iniciar incluyendo la transmisión pero un tipo del nivel de Moisés que diga en un momento dado si tú quieres bórrame de la tierra y no me ponga más bregato con esta gente es porque usted sabe que bregar con gente es algo importante o sea Moisés dijo bórrame si tú quieres yo no he llegado ahí estoy como a dos esquinas pero estamos muy felices por el esfuerzo que han hecho todo este equipo, los bujeres los organizadores, gente que está aquí desde por la mañana que ni siquiera se pudo ir a bañar y a cambiar y están aquí estamos muy felices por ello bendito Dios por siempre bueno lo primero que quiero decirles como tengo tanto deseo de que la gente pueda entender de que se trata le voy a pedir que me bajen un poquitico más la música solamente por favor un poquito para que la gente pueda entender de que se trata PESA y por qué estamos aquí la mayoría de gente que está aquí sabe que aparte de que funcionamos como pastor del centro familiar de adoración también estamos como rector de la escuela de formación jamasías que es una escuela que seña la parte Zot de la Torah mística judía llamado también el cuarto nivel de interpretación bíblica cada pasaje de la Biblia lo que se maneja en el pueblo de Israel es que tiene cuatro interpretaciones hay una que es muy simple, literal para que tú la interpretes exactamente como la está leyendo y de ahí va subiendo hay otra que va haciendo alusión al versículo hay otra que va haciendo exégesis del versículo y hay una que es secreta no se ve a simple vista hay que ir detrás de eso y eso se le llama el Zot, el secreto hay una rama del mundo judío que se dedicó solamente a darle forma a todos esos secretos tienen libros importantes tienen rabinos y tienen toda una trayectoria y por alguna razón que uno allá en Dominicana tan lejos mi alma conectó con eso mi alma se allegó un poco a eso comenzamos a estudiarlo nosotros luego formamos una escuela y la razón por la que muchos de ustedes están aquí y estudian con nosotros es por asuntos de aferidad de forma en el mundo espiritual los polos iguales se atraen y por eso en la escuela han pasado miles de alumnos que la mayoría de ellos dicen no sé cómo llegué aquí llegaron por vibración porque las raíces de las almas se encuentran en la tierra nacen en países diferentes con cultura distinta y luego se encuentran esa es la razón por la cual en este PESA vamos a incluir un poquito de información de ese nivel que trabajamos en la escuela porque hay muchos alumnos del grupo más de 100 que están aquí que han hecho toda la escuela con nosotros y que de alguna forma su comida es distinta a la del resto no es que es más es distinta sencillamente no es que su comida es mejor ni nada de eso y para que ellos puedan comer y todos puedan comer también voy a hacer una voy a unir los conceptos como Dios me ayude y le voy a explicar para la parte mística judía PESA fue una especie válvula de emergencia que Dios tuvo que crear para poder preservar la raza humana una válvula de último minuto creada por Dios llamada PESA para poder preservar la raza humana el concepto viene de ya la mayoría de alumnos incluyendo miembros de la escuela conocen lo que es el nombre de Dios YUHEY BAHEY y que ese nombre son cuatro universos conocidos como ANSILU BRIA YETSIRAH YASIAH el mundo de la emanación el mundo de la creación el mundo de la formación el mundo de la acción y que cada letra del nombre de Dios representa un universo de eso así cuando cuando el judío lee YUHEY BAHEY cuando lee la letra YUT también interpreta AXILU o el mundo perfecto de la emanación donde todo está perfecto y después la segunda letra YUHEY la letra G entonces es el mundo de la creación sacan el concepto del mundo perfecto y lo crean en una realidad ya física y así se va después el mundo de la formación que es donde le dan forma y el mundo de la acción que es donde finalmente se materializa todo cada uno de esos universos de esos cuatro mundos o de esos cuatro tiene un árbol de la vida dentro AXILU tiene un árbol de la vida dentro es decir tiene diez dimensiones que opera el segundo que es BRIA tiene un árbol de la vida dentro también el tercero que es YETSIRAH tiene un árbol de la vida y el MALHUT así es tiene un árbol de la vida así que el árbol de la vida son las diez bolitas que a veces usted ve en las gráficas que tiene diez dimensiones y la idea es que cada bolita de esas tiene también dentro un árbol de la vida esa es la razón por la cual en el mundo uno o AXILU teniendo diez dimensiones de un árbol y cada una de esas diez tiene diez dentro entonces es como si hay cien dimensiones en ese nivel y así sucesivamente en los demás cuando la juntan todas hacen cuatrocientas dimensiones hay otras explicaciones dependiendo de la escuela donde la gente venga pero la idea es que son niveles de percepción de la realidad y que cuando la gente escala el nivel más alto es cuando no tiene ya básicamente le secuestran el albedrío en el cielo y es que conoce tanto las leyes de causa y efecto que ya no hace lo que cualquiera haría ya que ese nivel es conocer cómo funciona toda la realidad yo digo que era la realidad la que operaba Yeshúa de Nazaret es como que yo le diga a usted bueno meter un dedo en un enchufle a diez mil voltios es su propio libre albedrío entralo yo no quiero ah pues tú no tienes libre albedrío porque tú puedes en mi elección yo decido que no cómo llegaste a la conclusión que no porque sabes que te va a dar un corrientazo y te va a morir entonces básicamente con tu supuesto libre albedrío nunca en tu estado consciente le metería un dedo al enchufle básicamente ese es el nivel que dice este concepto que el que llegue ahí conoce tanto las leyes de causa y efecto que no le mete el dedo dice hay cosas que no le haría nunca dice no yo sé lo que eso va a traer yo sé cómo el mundo se puede alterar yo sé cómo puedo dañar mis hijos con esto yo sé cómo yo puedo dañar mis generaciones diciendo esto haciendo esto es un término más simple es un nivel de madurez excesivo nivel cuatrocientos o cuarenta y nueve de las puertas de vida pero por leyes espirituales de que todo lo que es arriba también es abajo así que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía también hay un nivel de descender de esas cuatrocientos escalones y la persona así como el que llega al último escalón ya no se puede devolver nunca es un nivel alto de autoridad de revelación de milagros es como la salvación que nunca se le puede quitar así también ocurre al revés hay gente que con el nivel de queja y bajo de percepción de la realidad que tiene baja tantos escalones que puede llegar hasta el último y el concepto explica que el que llegó al último escalón de abajo al cuatrocientos entonces ya no se puede levantar de ahí es decir ya no genera voluntad ya no ya es un cautivo ya tampoco tiene libre albedrío las tinieblas juegan como una marioneta como él en el calendario hebreo que yo creo que no ocurre en el nuestro hay un hay unos años que le llaman año bisiesto y es que algunos años hay trece meses en vez de doce si en el año normal los días son trescientos sesenta y cinco días y le tocar a un año tener un mes extra van a ser como trescientos noventa y seis días lo que dice el Zohar que es el libro más importante de la mística judía es que el pueblo de Israel llegó en Egipto a un nivel tan bajo de percepción de la realidad de queja de como una especie de comodidad de cautiverio porque no era que estaban tan tan grave como nos lo pintan pero se habían habían cedido tanto a su espiritualidad algunas comodidades que le daba Faraón por el trabajo porque hay mucha información que no se conoce a simple vista pero yo no sé por qué las las televisores cuando están haciendo la los seminarios y los especiales que hacen acerca de las pirámides de Egipto construidas hace que si o cuantos mil años atrás y que no hay tecnología para hacerla y que no se sabe quién la hizo ni cómo la hizo pero había un judío ahí trabajando es decir está claro que quienes hicieron esas pirámides fueron judíos trabajando para ello y lo que tenían era un intercambio Israel el pueblo de Dios le daba intelecto y cómo crear toda esa locura que hay de maravillas arqueológicas y Faraón le daba comida y placeres entonces habían llegado a un nivel de deterioro tal que estaban en escalón 399 el Zohar dice que ya iban básicamente iba a haber que crear otra humanidad porque esta iba a desaparecer con ese degrado que había llegado el pueblo de Dios y Dios inventó algo una válvula de seguridad que es resete el sistema y lo ponga en cero otra vez y la idea es tiene otro año para elevarte levantar subir etcétera y que no caiga y desaparezca todo y esa válvula de seguridad se llama PESA PESA en ese sentido SOC es la válvula que le metieron al sistema para que no bajara tanto de percepción de nivel y de conciencia de la humanidad y se pueda ponerlo en cero un día como hoy precisamente y darle oportunidad de herramientas que pueda subir que pueda subir de nivel de ahí por eso es que mañana comienza otra cosa llamada la cuenta del Homer que son 49 días y cada día le da una oportunidad especial para subir lo único que se puede decir que no es tan súper beneficioso de PESA es que ponen en cero a todo mundo por eso algunas cosas se te van a resetear porque hay gente que puede tener niveles altos en unas áreas y en otras están muy bajas así que lo que hicieron fue que para equilibrar el sistema ponen a todo en la carrera de cero otra vez pero que pasa que los que ya tenían avance de conciencia lo que ya han ido aprendiendo a vivir lo que han ido aprendiendo a ser altruistas en este mundo entonces crece muy rápido es como es como que si usted lo ponen a coger un examen de quinto grado algunos se van a quemar yo estoy segurísimo pero hay otros que se van a vendar los ojos y lo van a pasar porque ya le van a preguntar cuantos son 3 más 3 6 5 por 8 40 se lo saben de memoria entonces eso le va a pasar a muchos de ustedes que ya han ido haciendo un trabajo espiritual en su vida aunque lo pongan en cero a mil crecen te conviene porque hay otras áreas en las que tú no has avanzado mucho y se te da la oportunidad en esta ocasión para que pueda crecer esa es una explicación más simple es que el pueblo estaba esclavo en Egipto y que Dios dijo llegó el momento de liberarlo de ahí y dijo vamos a liberarlo le mandó unas plagas que aunque usted la lea en orden cronológico esas plagas no fue que hoy era la plaga de Piojo y mañana era la plaga de las aguas así esos pasaron 14 años en esas plagas es decir fue un tiempo largo y la última plaga fue la muerte de los primogénitos donde Dios le dice a Moisés dile al pueblo mío que agarren un cordero por familia lo maten lo sacrifiquen y agarren la sangre de ese cordero y lo pongan en las puertas de sus hogares porque la muerte va a pasar y como la muerte no iba a respetar ni como te llaman ni nada solo sangre de cordero en la puerta eso hizo la mayoría del pueblo efectivamente la muerte vino iba viendo la señal en las puertas de la gente que obedeció y pasó por eso pesa en hebreo quiere decir saltar saltear es cuando cuando usted está fucú que se convierte usted nunca tuvo fucú yo fui a muchos eventos cristianos a que me oraran y tenían una fila de 8 y el predicador venía le oraba 1, 2, 3 yo era el 5 4 y volaba el 6 dijo no yo tengo que estar fucú tipo me salteó y entonces ocurre y empieza la muerte entra aquí aquí no aquí no puedo y vuela y va a otro lugar entonces por eso tiene que ver con saltear la muerte pasó por y por eso los gringos le dicen pas over pasar sobre no entró a mi casa y siguió y fruto de eso nosotros conmemoramos cada año ese evento donde la muerte pasó y no mató al pueblo de Dios al otro día todas las noticias informaban de los muertos por miles menos lo que tenían sangre de cordero en sus hogares y básicamente eso espesa ya luego toma un nivel más potente de materialización hace más poco más de dos mil años viene Jesúa de Nazaret Jesucristo de Nazaret identificado como el cordero de Dios muere en un madero y el que crea en ese sacrificio y se vincule con él entonces esa sangre que se derramó ahí mientras él moría el que cree en eso y se alía con eso entonces la muerte eterna no viene sobre ti porque ahora ya no es la sangre en la puerta de tu casa sino en tu corazón ni en tu alma y cuando la muerte eterna viene a pasar dice no tengo acceso ahí no me dan entrada ahí porque ahí hay sangre del cordero y la mayoría de ustedes tiene esa puerta tintada hoy aquí en esta preciosa noche bendito sea el Señor bueno en ese sentido cuando llega esta fiesta era una de las tres que la orden era ir directo a Israel hay que subir a Israel había que subir a Israel y conmemorar esto después que el templo se destruyó y no hay no hay un templo de sacrificio ni nada de eso lo que hace la diáspora es que la conmemora la recuerda por eso hay mucha simbología aquí y eso es lo que estamos haciendo estamos conmemorando lo que pasó allá ya que celebrarla en esencia era ir directamente y estar en Jerusalén estoy declarando que el próximo año nos vamos a un grupo y celebramos Pesach en Jerusalén por lo menos esos 18 se van conmigo que dijeron amén en Levítico capítulo 23 dice la Biblia habló el Señor a Moisés diciendo habla a los hijos de Israel y dile la fiesta solemne del Señor las cuales proclamareis como santas convocaciones serán esta y ahí da el listado entre lo que está pesa así que número uno hay que sacarse de la cabeza que es una fiesta judía porque en la orden de Dios en Levítico dice Dios hablando estas son las fiestas mías estas son las fiestas del Señor así que como Dios es Dios de toda la humanidad lo único que hay que conectar con eso el pueblo judío de alguna manera ha servido como custodio del equipo de fútbol que tiene un capitán que va adelante y eso es lo que ha hecho el pueblo judío ir delante del equipo pero nosotros creemos en este Dios amamos a este Dios y como estas son sus fiestas por eso la estamos conmemorando y celebrando hoy amén esa palabra en hebreo lo que quiere básicamente tiene dos maneras de pronunciarse que una es mue que quiere decir un tiempo preciso un tiempo exacto una cita a una hora específica y la otra que es shak que quiere decir celebrar o danzar así que cuando la una de las dos es una celebración de danza y alegría en una fecha específica o en una cita específica y en eso estamos aquí hoy amén básicamente la historia consiste en que el pueblo de Israel en un momento dado llega a Egipto como esclavo pero no llegó directamente como esclavo llegó como solución a esa tierra porque si usted se recuerda de la historia el faraón primero entró entró José entró José de alguna manera vendido él sí como esclavo lo instalan en la casa de un general ocurre una situación ahí complicada lo meten preso y desde la cárcel interpreta unos sueños lo conectan con el faraón le interpreta los sueños el faraón salva la nación y lo pone en jefe regente de Egipto 80 años duró en eso cuando José muere siendo 80 años gobernador de un lugar y hay algunas historias más profundas que dicen que en un momento dado murió el faraón y quedó al mando él solo pero esa no es la idea o sea llegó un momento donde él también era el faraón era el número uno cuando muere el texto en pecha literal dice que vino otro faraón a sustituir a José y que no se acordaba de quien era José algo así como que Biden lo pongan de presidente y le digan que le parece Trump Trump que es eso son jugos yo no sé de lo que tú me estás hablando como uno te va a acordar del presidente que te antecedió ni que tuviera amnesia ahí viene la parte y da otra explicación tratando de decir que aunque la Biblia dice y ese faraón cautivó al pueblo judío que estaba ahí los llevó cautivo porque faraón no conocía a José etc etc lo que dice la otra parte estamos aquí de derecha izquierda la parte secreta de los estudios bíblicos es que es la condición del alma tuya cuando la enviaron a este mundo a cumplir su función ocurrió un detallito sencillo sencillo pero complicado bueno si 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 el profeta boricua dice chiquitica pero grandota puedo decir sencillo pero complicado si o no se pegó chiquitica pero grandota esto es un asunto sencillo pero complicado y lo que ocurre es que cuando tu vienes como alma a este mundo a cumplir una función el único detallito es que el cuerpo donde te ponen tiene su propia conciencia es decir te ponen como huésped en una casa que vive gente tu llega imagínese usted que me pongan a mi en una casa que se coma todos los días berenjena sushi yo que no como nada de eso que pongan Ivana en una casa donde todos los días se coma bichola con dulce ella no come eso lástima que no coma eso entonces el alma llega y cuando el alma llega con esta función eterna a este mundo a cumplirla lo meten en un cuerpo que tiene una conciencia básica de sus propias necesidades que es comer sexo esto el cuerpo eso es lo único que quiere esa conciencia física tiene una sola función necesidades biológicas y esa esa es su conciencia esa es su vida ni siquiera se la puede acusar así lo crean es como es como Caín yo tengo un mensaje que se llama el abogado del diablo y es que la gente se queja de Caín pero pero mi pregunta es la siguiente nadie se había muerto antes como Caín no sabía lo que estaba haciendo o sea Caín no dijo te voy a asesinar para empezar que es un asesinato así que Caín cree que le estaba dando una galleta un trompón no se algo usted nunca usted no vio accidentes gente que usted que jugando lucha libre le partieron un brazo entonces en este sentido el cuerpo esa es su conciencia o sea la carne como dicen es débil todo lo que tú quieras ponerle su conciencia es un deseo de este mundo pero vienen y le meten un huésped que es tu alma que eres tú en esencia que no tiene esos mismos deseos tiene otras funciones más altas más profundas cuando la meten ahí comienza la guerra de las gracias porque esa alma que eres tú en esencia quiere cumplir su misión quiere conectar con Dios quiere hacer cosas correctas encuentro un cuerpo que dice aguántese yo estoy aquí primero y esa situación crea que Pablo en un momento dado está hablando y uno cree que está esquizofrénico el mal está en mí quiero hacer algo bueno pero encuentro una ley que me lleva a hacer lo malo no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero y uno dice Pablo hay que internar en un psiquiátrico Pablo está tratando de describir tengo una lucha interna y el alma en esa condición de alguna forma en desventaja porque vivimos en un mundo donde este cuerpo tiene de alguna forma más incidencia ya que aquí se habla aquí se come aquí se camina aquí hay límites aquí se duerme aquí hay que hacer necesidades de donde viene el alma no ocurre nada de eso así que de alguna manera si se puede decir el alma está en desventaja en esta guerra ya que el cuerpo está como en su área el cuerpo dice yo estoy en mi área aquí o sea habla tú sin mí a ver quien te va a oír o sea cumple tu función ven aparece aquí como un espíritu tú necesitas de mí de mi cuerpo y es la función del alma es tratar de convencer a este cuerpo de que hay que cumplir una función más poderosa más espiritual más potente en ese jueguito la interpretación secreta aquí es que cuando el alma entró en el cuerpo la tienen esclava no la dejan hacer y que faraón y que el nuevo faraón no conoce a José de alguna manera no yo no sé de ese listado que tú traes yo no sé de eso ni que de chapán ni oración ni nada de eso lo mío es comer y esto es decir yo no te conozco esa es la interpretación que le da la parte secreta yo no conozco el centro de tu detalle lo mío es esto así que pesa es el día en que le dicen al alma loco haz lo que tú quieras hoy tú mandas por eso yo decía de alguna manera alegórica te entregan las llaves de una bóveda y te dicen en 24 horas se va a abrir haz lo que tú quieras eso es pesa es el día al decir la Biblia que el pueblo de Israel en un momento dado salió de Egipto es herramientas para nosotros saber que hay manera de que el alma no sea una esclava del cuerpo hay manera de que tu parte espiritual el yo tuyo real que vive dentro de ti tiene opciones de poder cumplir su misión y pesa es eso pesa es eso entonces básicamente ya luego hay otras explicaciones como le decía materializada más profunda es cuando aparece Yeshua de Nazaret es como que usted esté viendo una película de Rambo y en su parte más bonita apagan la luz se la prendan y aparezca Rambo en persona aparezca Rambo en persona eso yo a mí me pasó una vez perdónenme la distinción y fue que una vez en un yo estaba en un lugar llamado Jarabacoa en mi país y estaba de vacaciones y salí a comprar unos helados unos ice cream que venden allá y cuando pasé por una casa había un mensaje mío a todo lo que daba pero una cosa que a mí me estaba molestando en el oído un mensaje de esos cuando los demonios usaban afro que yo predicaba no estoy ni respirando ahí va 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 yo me paré un momentico y digo ¿será que entro sigo o qué? y me dio con pararme hey saludo y ahí se hizo un cuadro rarísimo no se podían creer que ellos estaban oyendo en el CD se paró ahí un cuadro raro esa pajarería que le da los evangélicos entonces empieza Juan dice que Yeshua en Juan 1 dice es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es como que Yeshua dice vengo a materializar la película muere en el madero y después Pablo el rabí Rab Shaul explicando todo eso Pablo dice en 1 Corintios 5 7 limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois porque nuestra pascua o nuestra pesa es Cristo es Mashiach que fue sacrificado por nosotros o sea Pablo de alguna manera dice lo que pasó allá a nivel de historia Yeshua lo materializó aquí en esencia muriendo él y aunque la idea es este conmemorar la salida de Egipto nosotros le incluimos un factor nuevo aparte de todo que bien que fueron liberados le incluimos también que un Cordero vino y murió en un madero derramó su sangre y en nosotros creer en él también este nos da acceso a librarnos de la muerte eterna entonces nosotros tenemos una celebración más potente que cualquier otra gente de lo que están celebrando pesas hoy básicamente usted tiene ahí un plato raro en su mesa espero que no haya comenzado a comer que haya tenido paciencia y voy a tratar de explicarle en síntesis de qué se trata para que procedamos al ceder de pesa que es de alguna forma el ritual usted tiene ahí debería tener cuatro copas como yo pero nada más tiene una hubo una falla en el sistema como dicen en matriz hubo un error en la matriz y le trajeron los vasos de beber jugo y guardaron las copas así que ahorita bebe jugo en copa y haga el ceder en vaso son niveles soft de último minuto ¿qué ocurre que se me? jajaja sabe que a mí me iba a dar algo cuando vi eso pero y una vez me aplicaron una de mis propias medicinas diciendo el mundo es perfecto Dios siempre está en control así que barujas la razón entonces lo que usted va a hacer es que en vez de tener cuatro copas usted le va a servir en el momento de adobino a su copa y se va a dar cuatro sorbos cada sorbo representa una copa entendiste Goldito y Rafa y compañía Roosevelt cada sorbo eso es una copa para no tener cuarenta copas por mes eso iba a ser un desastre de copas entonces usted va a tener una y se va a servir cuatro veces más o menos entendió la idea hay más gente en la mesa suave que bolero y yo creo que hay más vino verdad si hay ok tenemos básicamente el significado de esas cuatro copas proféticamente es la primera la primera la tomamos y se le llama la copa de la promesa hay un momento donde Dios habla y dice ustedes que están ahí esclavos tengan paz porque un día los voy a liberar de ahí entonces eso es una promesa y una de esas copas tiene la representación de la promesa que se hizo de que nos iban a liberar la segunda copa se le llama la copa de la liberación básicamente el cumplimiento de la promesa te liberamos de ese yugo te liberamos de esa esclavitud cumplimos la promesa y esa segunda copa la llamamos copa de la liberación el día que te liberaron de la esclavitud ese es el segundo sorbo para usted la tercera copa es la copa de la redención la tenemos nosotros los netzarita los que creemos en yeshua y en su mérito y en toda su manifestación porque esa copa nos redivió con su sangre así que cuando nosotros en particular tomamos esta tercera copa representa la copa de la redención como no quiero amanecer explicando el concepto en términos es otra cosa es una copa de queter o trajo má y mal pero promesa liberación redención y la cuarta copa atención porque esta es la primera pesa que incluimos el detalle el día lo tenemos en disciplina hoy si señor y le llamamos la copa de machia ya le voy a explicar ya le voy a explicar de que se trata que es esta la más bonita machia te guardé esta para ti a mí debió en el vasito de mí la copa de machia también llamada la de la restauración de todas las cosas hay promesas de que todo lo que estamos viviendo nos van a restaurar yo digo que nos van a llevar a génesis 1 y 2 ¿por qué? porque es ahí donde dice todo era bueno en gran manera después del 3 se fastidió el asunto pero entre 1 y 2 todo es perfecto y una de las cosas que más me gusta es que no hay no hay iglesia no hay sinagoga no hay rabino ni pastores ni grupo de adoración ni cámaras ni hay nada todo era bueno en gran manera no había religión todo era perfecto lo único que había lamentablemente me excusa no es que estoy aprovechando el momento era el Shabbat lo único porque Dios había descansado el séptimo día pero ni siquiera había un montón de mandamientos y dice que todo era bueno en gran manera así que yo digo que cuando dice que van a restaurar todas las cosas así aparecen las profecías todo será restaurado es restaurarnos a génesis 1 y 2 donde todo era perfecto usted no quiere vivir una vida donde todo sea perfecto 100% algunos de ustedes dicen pues no había beichola con dulce lo segundo que está incluido es el Matzah que es el pedacito de pan sin levadura muy parecido a la galleta pero en realidad es un pan sin levadura llamado Matzah y básicamente la levadura es lo que le ponen para engrandecerlo más usted deja un pan con levadura en un horno se va y al ratito tiene un camión de pan una cosa enorme es un hongo que lo usan para inflar el pan la idea histórica es que no me converse de todo pero esa es la idea realmente histórica es que cuando llegó el momento de salir de Egipto Dios dijo ahora vámonos no pero que el pan lo tenemos en el horno sácalo y vámonos de ahí es que le faltaban como 18 minutos para para tener el efecto no vámonos así es decir prepárenlo en el camino se lo llevaron sin leudarlo y por eso la misbat el mandamiento es cuando hagan esto comanse el pan como ocurrió en ese momento en la historia donde no le dio tiempo de leudarlo esa fiesta se la van a comer sin leudarlo por eso se llama también que es una fiesta dentro de una fiesta la fiesta de los panes sin levadura y por eso ese pan es así es un pan especial hay muchas cosas que hablar de ahí en el otro sentido pero no queremos dar una clase de jamashía sino disfrutar el momento y conectar con el efecto la levadura representa nuestro ego el deseo de recibir para nosotros mismos el deseo de ganar todas las discusiones que tenemos el deseo de ser reconocido por encima de los demás el deseo de que yo haga los negocios y sea yo siempre que gane y el otro pierda el deseo de que me satisfagan a mí me reconozcan a mí me aplaudan a mí eso es levadura también es pecado y la idea es que cuando lo comemos ese pan proféticamente castigamos el ego y le decimos tú no eres tracción fundamental de la película tú realmente tú tienes que ser altruista todo el mundo son hijos de Dios y tiene que haber equidad en el planeta así que cuando comemos ese pan así además Yeshua dijo yo soy el pan de mi yo soy el pan que descendió del cielo el que come de mi no va a tener hambre jamás entonces cuando nosotros no comemos ese matzah que debe tener tres porciones porque hay en la ceremonia algo más que se hace aparte del pedacito de pan téngalo en QI asegúrese de tener tres y también tenemos lo que es el maror o en español hierba amarga que es el pedacito de apio que está ahí es el momento más fuerte de la noche es el momento más peligroso de la noche hay que comérselo para que participe del ceder completamente no pase eso y es que la simbología es básicamente el sufrimiento que tenían allá es decir no me dejan ser libre no puedo un esclavo es uno que no decide quiero que sepa que cuando alguien compraba un esclavo ese esclavo solamente obedecía al amo ese esclavo no tenía ni siquiera decisión el esclavo rompe un vidrio al lado y se lo cobran al dueño aunque el dueño después lo mate pero el esclavo no decide nada entonces esa situación en el alma le crea mucha angustia y tristeza muchas de las ansiedades que alguna gente maneja es el alma que vive dentro de ti que tiene deseo de hacer de conectar con la luz del creador pero no le dan en el espacio eso crea angustia dolor depresión y esa hierba amarga ese amaror vamos a recordar el momento de angustia que teníamos cuando andábamos sin Dios y sin salvación en el mundo recordando el sufrimiento de Egipto lo traemos a memoria hoy para que no se te suban los breakers y te pueda acordar de donde Dios te sacó también está el jaroset que es como un empañete una mezcla que hay ahí se ve feo pero es bueno es posiblemente lo más lo dulce lo que más conecte tu vida porque es un licuado de manzana con ciruela y que se yo cuanto y como la tarea que hacían en Egipto era construir esta es como la mezcla que usaban para la construcción y lo estamos básicamente reviviendo simbolizando las tareas pesadas las cosas duras que hemos tenido que enfrentar la estamos recreando para poder apreciar más la libertad que tenemos en el Señor hay otra cosa si lo tienen es como el carpas que es como un vegetal está simbolizado ahí por una lechuga la lechuga me sale hasta en los cedos no sé cómo voy a librar de la lechuga y nos recuerda la llegada de la primavera que es un cambio de naturaleza es decir es una esta atmósfera va a producir en nosotros un cambio para bien básicamente cuando llega primavera se sabe que estamos en primavera se puede ver en el florecimiento de los árboles y demás en la renovación y nosotros vamos a ser renovados dentro de este contexto hay más cosas que ustedes no tienen ahí yo tengo aquí un mulo de cordero está totalmente prohibido comer cordero en pesa es de la cosa que yo de la tradición que por ahora mi alma lo obedece he sido conocido como ser un poco reverde de los de los conceptos dogmáticos y es que he estado en fiesta donde se pregona libertad pero en la pregona cuando están pregonando la libertad se nota la esclavitud entonces cuando yo voy a un lugar y me dicen es estrictamente prohibido esto y otra cosa levanten su mano derecha para que lo confiese y díganme es imposible que se coman la comida al otro día porque allá hace 4800 años Dios le dijo al pueblo lo que lo que está asando aquí no te lo coma al otro día así que toda la comida entonces yo dije toda la comida que queda aquí la vamos a botar si y yo dije y tuve la lío mañana duré un tiempo haciendo eso estaba prohibido que nos comiéramos la comida al otro día hasta que entendí que históricamente era un factor de higiene de descomposición de que no había nevera entre otras cosas era más que eso que un ritual religioso de que si te la comes el diablo te lleva al otro día así que me gustaría que me separaran por lo menos seis empanadas bendito sea el creador y básicamente habiendo dicho esto que le parece si comenzamos el cero si comenzamos si no hay mucha molestia y no estoy ofendiendo a nadie aquí entre los organizadores y me pueden traer mi vino no quiero que nadie se sienta ofendido miren aquí la bruja hay una en una fiesta que participé con un con uno de mis maestros místicos él hizo algo que me me gustó conecté yo no se lo quiero imponer pero nosotros teníamos prohibido servir a nosotros mismos sino que uno le servía al otro otro le servía al otro estaba tratando de fomentar altruismo en la mesa de alguna forma hay como una energía en el vino bueno si usted quiere sirve a ser usted pero si le puede servir el otro desde ya se puede comenzar a servir la primera copa porque vamos a comenzar con el ceder de pesa aleluya si le voy a pedir por favor le voy a pedir por favor usted tiene sal en su mesa hay mire usted tiene esta agüita de sal eso que está ahí es agua de sal ese recipientico pequeño con agua es sal agua de sal cuando llegue el momento del apio mojelo ahí por dos razones la razón uno es simbolizando el momento en el que el pueblo pasa el mal el mal rojo y la número dos para que ese apio no baje tan duro directo si entonces por favor cuando llegue el momento del apio por favor no se digo eso no hay que anunciarlo yo lo puedo probar si usted quiere yo puedo probar que nadie se comentó el apio de una di que di que por favor anuncien que no gaste todo el apio que hay que guardar un pedacito para el final no hay que anunciarlo nadie se comentó ese apio de todos modos de todos modos guarda un pedacito del apio ok guarda un pedacito del apio cuando lo esté mojando no se lo coma todo si le sirve de algo si le sirve de algo alumnos de llena de 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 aries es un día insólito a nivel de de libertad es decir para que usted tenga una idea de lo que estoy tratando de explicarle simple imagínate tú alguien con algún tipo de adicción algo que no es bueno que tiene que dejar de hacerlo tiene que dejar de hacerlo ¿cuánto de verdad sin truco han roto en algún momento antes de tiempo la dieta? sabes Héctor tú nunca has roto una dieta en tu vida ya yo veo que tú tienes problemas serios adicciones a dejar que cuesta hábitos de cosas que uno quiere dejar que no lo deja de adiccar no más nunca hago eso y jamás cuesta eso es día uno es decir la voluntad que hay que generar para poder romper algunos patrones que no son buenos cuesta dan brega cuesta ese pueblo cautivo en Egipto no era que que estaba diciendo ¿cuándo no vamos? no o sea si usted lee la Biblia es que comían carne de alguna manera se acomodaron acomodaron a ser esclavo la pregunta es ¿cómo es que un solo día pueden salir 600 mil judíos que no en verdad todo el mundo sabe que el mundo judío tiene mínimo 6 en la familia es decir 3 millones de personas en un solo día todos tenían la voluntad de salir es decir es como que tengamos 3 millones de personas que nunca rompieron una dieta en un solo salón la idea que dice el Sovarez que la energía que hay hoy 15 de Nisan luna llena de área es el puente que Akadosh Barujo encontró diciendo si un día hay que convencer algo es decir si un día hay que tener fuerza de voluntad para algo es ese día toda la energía que se necesita para una decisión firme es ese día entonces esa es la razón por la que el pueblo judío dice ahora mismo el Israel entero está celebrando peces porque en el momento que tú vas llevando el ceder la idea es intelectos divinos se van aclarando y tu alma va tomando control del 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 faraón que le domina ego cuerpo como usted quiera el alma va tomando control y cuando básicamente has terminado el ceder de hecho las próximas cuatro horas después del ceder independientemente de lo que usted va a comer y se va a jartar y demás registre cosas te puede llegar una idea de la nada te puede puede tener como un déjà vu puede llegarte un texto que no debería ignorarlo porque es que hay cosas dijo Jesús a su gente yo le quiero dejar saber cosas a usted de ahora pero usted no está en la capacidad de recibir me la voy a tener que llevar se la doy después está aquí pero si se la doy ahora no la procesa todo indica según estos estudios que cuando termina el ceder de pesa está listo para que te puedan dar la información celestial porque tu alma la puede procesar es una lucidez a nivel de alma no es de que usted va a estar y que después termina el ceder yo no soy cualquier persona espérese cálmalo es a nivel de intelecto divino entonces la idea de explicarte esto no es para que denme el pollo rápido mojen eso y salgamos de esto para que llegue la comida es para que tenga conciencia de lo que está haciendo porque todo indica que con conciencia saber para donde voy entonces el día específico que es hoy el día que Dios escogió y pesa significa saltear es que te pueden saltear un montón de los 400 escalones hay gente que le van a meter un empujón que va a caer allá arriba pesa es eso entonces vamos a la primera copa llamada la copa de la promesa están listos están listos están alegres tienen que tener una actitud de alegría de felicidad además va a tomar vino esa es su área recuerde que no es todo yo me lo puedo tomar todo para usted no barujas éxodo 6 dice la promesa verso 6 7 por tanto dirás a los hijos de Israel yo soy Hashem yo los sacaré debajo de las tareas pesadas de Egipto y los libraré de su servidumbre en promesa y los redimiré con brazo extendido y con juicios grandes y los tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y ustedes sabré que yo soy Hashem vuestro Dios que los saqué debajo de las tareas pesadas de Egipto así que en base a este en esta promesa anunciada tomamos la primera copa no se la tome todavía requiere una bendición que se llama la copa de la promesa levántela yo voy a orar con usted en español y en hebreo es la manera de elevar el vino a nivel kidush mientras usted se lo tomó antes usted lo que se bebió fue un vino del supermercado de Walmart lo que le quita el nivel Walmart y lo lleva a nivel Axilu nivel cielo es la bendición que le vamos a meter ahora al vino algunos alumnos habrían que meditar ahora antes de tomar esto levante su copa bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano del Universo que extraes el fruto de la vida brindamos por la vida Lejain y tomamos la primera copa Ascifications paint y tomamos necesitas de mentioned l continuo de la vida por la vida sonidos enящie foremostes y tomamos � que le encontramos a gente a de UE Tomamos el trocito del maror O hierba amarga, dígase apio en este contexto Hay una tradición que durante los días de Yeshúa La costumbre era oficializar El comer esta cena de pesas Mojando esto en agua salada Mojando la hojita de apio ahí Todo el mundo sumérjala ahí, no se la coma todavía Recordando las aguas saladas del mar Rojo Por donde pasó Israel en seco A nosotros, que no estuvimos ahí Aunque yo digo que sí, pero supongamos que no Hemos tenido que pasar duras cosas para estar aquí hoy Hay gente que está aquí hoy Y usted lo ve así lindo como se ve, parecido a mí Pero no ha sido tan fácil Hay cosas fuertes que han tenido que enfrentar en la vida O sea, para que tú estés aquí, dígase en Florida Celebrando un pesas Hay mares que tú has tenido que atravesar Baruj Hashem que estamos aquí hoy Bendito Dios Bendito Dios, entonces Básicamente Vamos a sumergir Esto Y vamos a elevarlo con una oración Mojelo con mucho amor Que sea apio Usted se lo come con mucho amor y entusiasmo Oramos Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano del universo Que creas El fruto de la tierra Ahora Comemos apio Y recordamos Los momentos duros Que hemos pasado Yo he pasado algunas cosas complicadas Pero bendito Dios que estoy aquí hoy Tú has pasado algunas cosas duras Pero estás aquí de pie Y tu mejor versión de ti se va a manifestar La mejor versión de ti está a punto de salir Y a la persona que está al lado Tómame una foto porque no me va a conocer Y aprovechame hoy Y tómate un selfie conmigo Porque en verdad Tú no me vas a conocer a mí después de esto Yo voy a hacer algo por usted No se sienta deprimido Porque es una simbología Es una simbología Viene ahora La toma del pan Del cedre de Pesach Podría ser El momento más elevado Por el factor de que El pan Se entiende De que no es un Básicamente se siguió haciendo luego En la tierra Pero el pan Pero el pan es un Alimento que viene de Atsilú Viene del mundo espiritual Esa es la razón por la que Tú lees la Biblia Cuando Lo saca de Egipto Lo que le manda del cielo es pan Si nadie sabe Donde hacían ese pan Dígale mundo espiritual Dígale Dios Y De hecho Ahí es que dice Donde todavía no hay Torá en Sinaín Todavía no No tienen la Biblia En la mano Ahí es que Dios le dice Es uno de mis factores Fuertes Para creer 100% en Shabbat Donde Dios le dice A Moisés Mira el pan que está cayendo Todos los días No lo guarden para mañana Ese pan hay que comérselo Diariamente Porque Si no Si lo guardan Va a criar gusanos Efectivamente Hay gente cabezón Que guardó al otro día Y cuando lo fueron a ver Tenía gusanos Ahora un día Dios le dijo El sexto día Te doy la opción De que tome Dos porciones de pan Porque hay una porción De esas Que lo va a guardar Para el otro día Ah no Pero va a agarrar gusanos No Porque ese séptimo día No viene pan del cielo Es Shabbat Ahí fue que confirmé Que los panaderos Que hacen pan en el cielo No plaban en Shabbat Efectivamente Llegó el día séptimo Y no cayó nada Que nos comimos La mitad Del que guardamos El otro día Entonces El pueblo judío Va a hacer la bendición Del pan Que después Si usted quiere Lo puede hacer en la casa Pero le dijo Es pura Es pura tradición moral Muy linda Muy buena Pero no se sienta Que no va a tener Efecto Porque no haga esto Tiene primero Un lavado de manos En pocas palabras Como voy a tocar Algo sagrado Cayó del cielo Este vino de Wormann Así que esté tranquilo Voy a tocar algo Que salió del cielo Yo necesito Lavar mis manos Y la idea es Que cuando usted Hablando con Mosué Ey Moisés Quita el calzado De tus pies Está en presencia De algo divino Lo que está hablando Contigo aquí No es de este mundo Y básicamente Cada vez que había Una manifestación Del otro lado De la realidad Le quita el calzado Cuidado Lo que vas a decir Entonces poca palabra Estamos frente a un pan Que el efecto espiritual Es que vino De otro mundo Cuidado No lo toques Yo me voy a lavar La mano Usted proféticamente Se la lavo conmigo También Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano del universo Que nos santificaste Con tus preceptos Y nos ordenaste La ablución De las manos En este John Tov 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 La ablución La ablución La ablución La ablución La ablución Si lo lavamos Todos Y vamos a coger Una hora y media Aquí La ablución La ablución 500 gente Lavarse las manos Hay mucha Este momento Es tan sagrado Para los judíos Que tiene mucha Tiene mucho Muchos detalles Que parte este Agarra el otro Primero te lavas las manos Sin bendición Después sin bendición Pero No quiero que lo aprenda Tradicionalmente Porque después Increíblemente Vienen de ser Rabacucos Y aquí se vuelven Rabacucos Yo tengo Rabacucos Dentro de estos conceptos Chabas Dijiste Aleluya Jesúa dijo En su último Pesas Lo último Que Jesúa Vivió Vivo Fue Pesas Esto es tremendo Así que también Estamos Celebrando La Ilula De Jesúa De Nazaret Ilula Es Conmemoración De la muerte De alguien En Israel Y toda la gente Que practica Hudaísmo Está vinculado Con un Dios Usted no quiere Saber Que importante Es para ello Es diferente A Occidente Occidente Si tu Haces algo El día Que murió Alguien Tu eres un Idólatra Tu estás idolatrando El muerto Israel no Israel Fulano murió Hoy Encienden velas Hacen rezos ¿Por qué? Porque el día Que abandonó El mundo Ese sadique O ese O ese Ese justo Dejó impregnada Un nivel De conciencia Y de alguna forma Recuerdan ese día Creyendo ellos Que no es un día Común Que es un día Donde Los méritos Que tenía Ese sadique Pueden Fluir Ese día Que murió Es decir Fulano sanaba Mucho Fulano hacía Muchos milagros Fulano era muy Próspero Cuidado Que ese día El que recuerde Eso Conmemora Eso Se le puede Pegar un milagro Fácilmente Entonces nosotros Estamos en la Ilula de Yeshua de Nazaret Un día Como hoy Exactamente Murió Yeshua de Nazaret Así que Cuando el Abandonó Esta realidad Estamos hablando De un personaje Que hacía milagros Sanaba Enfermo Tenía bondad Era altruista Era el final De la película Y hoy Puede estar Esa radiación Gravitando Aquí Aleluya Y el En su último Día de pesa Su último Pesa Dijo Este es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Todas las veces Que comáis Este pan Acordados De mi Dijo Yeshua Así que Cuando estemos Comiendo este pan De mi parte Yo voy a memorizar A recordar Los méritos De Yeshua Él dijo Yo soy el pan Que descendió Del cielo En pocas palabras Le está diciendo Vieron la historia De un pan Que cayó Y la gente Se lo comía Y él Sí Ese era yo Vestido de pan Era yo El que estaba ahí Para ustedes Entonces Quiero que agarre De los tres Porciones de matzah La primera La levante Por favor Porque vamos a orar Y vamos a elevar Este pan A nivel A nivel De bendición Y vamos a comer La primera Porción Hágalo con conciencia Es decir Al comerme un alimento Del cielo Tengo efecto Del cielo Si te Si te Apuye este esteroide Tiene músculo Y tiene más fuerte Si te bebes esta vitamina Tiene más salud Si me como un pan Del cielo Tengo revelación Del cielo Tengo Conocimiento Del cielo Tengo acceso A información clasificada Del cielo Levante su pan Y oramos Se come el pan Ahora Tengo lo que usted come el pan vamos a recrear con el pastor Joel va a tener una lectura yo digo que el efecto del pan va funcionando en ti el pastor va a tener una lectura Barujashe Glorios habló el Señor a José en Ciudadón en la tierra de Cristo diciendo este mes será el principio de los meses para vosotros será este el primero de los meses del año hablar a toda la congregación de Israel diciendo en el 10 del mes tómese cada uno un cordero según la familia los familiares de los padres un cordero por familia si la familia fuera tan pequeña que no bastase para comer el cordero entonces él y su deseo inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada uno haréis la cuenta sobre el cordero el animal será así defecto macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes y tomarán de la sangre la pondrán en los postes y en el timbre de las casas en que lo han de comer y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua sino asada al fuego su cabeza con sus pies y sus entrañas ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego lo comeréis así ceñido vuestros locos vuestro calzado en vuestros pies vuestro bordón en vuestra mano y lo comeréis apresuradamente es la pascua del Señor pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto así los hombres como las bestias y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto y yo el eterno la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros palaga de portandad cuando hiera la tierra de Egipto y este día os será en memoria y os celebraréis como fiesta solemne para el Señor durante vuestras generaciones por estatuto perpetuo lo celebraréis en ese sentido con esa lectura hay unos niños que quieren preguntar algo vamos a ver vamos a ver la pregunta es parte de la celebración es parte del ceder es parte del programa el niño número uno tiene pregunta a ver la pregunta de él es ¿por qué fuera de esta semana porque es toda esta semana pesa se puede comer pan normal y esta semana la ordenanza bíblica no te lo coma normal cómetelo sin levadura la historia muestra que a la hora de salir de Egipto fue una orden directa del creador inmediata hay que salir ahora en ese momento se preparaban para hacer todo el procedimiento del pan que requería y se lo tuvieron que llevar sin leudar como se lo llevaron así sin levadura se lo comieron así cuando Dios ordenó la fiesta dijo esta fiesta cuando la hagan repitan eso y cómanse el pan así sin levadura esa es la razón por la que cada año en pesas no comemos pan con levadura el romo tiene levadura por si acaso segunda pregunta ya pregunta que por qué comemos hierbas amargas acabamos recién de comiendo el pedacito de apio recordando las tareas duras que se vivían en Egipto recordando los momentos duros que hemos pasado nosotros antes de estar aquí y de que Dios nos haya rescatado y es bueno el hombre tener memoria de donde viene para que la levadura precisamente no te haga inflar el alma y se te olvide de donde tú vienes hay otra pregunta ¿cierto? ¿por qué la noche de pesado los hebreos tuvieron que marcar con sangre las puertas de sus casas? porque Dios dijo no aguanto más la explicación mística es un día más en ese estado y desaparece la humanidad hay que hacer algo hoy y lo que vamos a hacer es que van a matar un cordero por familia van a tomar la sangre de ese cordero derramado y lo van a poner en las puertas de los dinteles de su casa cuando la muerte pase la muerte tendrá una orden por eso a Dios hay que obedecerlo porque la muerte no iba a respetar si tú eres cristiano judío o chino la muerte solo le dijeron si hay sangre en el dintel no puede entrar esa casa esa es la razón por la que ellos colocaron sangre en sus puertas por orden divina para espantar la muerte gracias a Dios por Yeshua que derramó su sangre en un madero y por eso la muerte eterna cuando me ve a mí a ti dice ahí no hay nada que buscar esa gente tiene vida eterna Baruch Hashem este momento es profético es profético ahora tú vas a tener una guerra entre entre tu entre Faraón y Israel entre tu alma y tu cuerpo por asuntos de ética y estética principalmente los los binah la gente que está aquí que son altos en asuntos bináticos yo tengo presidente vicepresidente de binah y todo eso en nuestro ministerio es porque hay un acto profético donde citamos las diez plagas pero las citamos para reprenderlas de nosotros que no nos pase ni cerca nosotros ni a nuestro familiar y eso va untando el dedo miñique de la copa de la liberación y cuando lo unté en una esquinita del plato plaga número uno en pocas palabras tú vas en esta esquinita tú no eres parte de este sede con una declaración diciendo fuera es muy 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 probable que por lo menos hasta el próximo pesa tú no veas ninguna de estas características y manifestaciones de plaga en tu vida eso yo lo estoy proclamando y declarando sobre ti déjeme saber si está listo si o no si o no así como el Señor allá en Egipto destruyó los dioses egipcios porque cada plaga de esas cada una de esas plagas era un Dios que estaba avergonzando no le di que en la rana eso era un Dios para ellos así que cuando Dios se está matando está mandando esa plaga es avergonzando el Dios de ellos y así mismo como Dios destruyó esos dioses allá en el Calvario la sangre derramada de Yeshua despojó a los principados y potestades los exhibió públicamente triunfó sobre ellos en la cruz y nos dio victoria a nosotros esa fue la victoria del Señor sobre Egipto y esa fue la victoria de nosotros que ocurrió en el Madero así que cuando yo le diga la primera plaga usted va a agarrar vamos a hablar ahora mismo moja el dedo de la primera plaga que fue la plaga de sangre nosotros tenemos victoria moja el dedo en la copa de la liberación pongo la esquinita del plato y cuando yo diga plaga de sangre usted tiene que decir como que está vivo fuera ok lo mojamos aquí está número uno plaga de sangre uno, dos y tres mojamos de nuevo y estoy llamando la plaga de rana para decirle uno, dos y tres mojamos de nuevo y estoy mencionando la plaga del piojo para decirle una, dos y tres mojamos de nuevo y estoy mencionando la plaga de las moscas para decirle una, dos y tres mojamos de nuevo y estoy mencionando la plaga de los ganados aquella vez que aparecieron todos muertos uno, dos y tres no lo escucho mojamos de nuevo y mencionamos la plaga de las úlceras y le decimos uno, dos y tres mojamos de nuevo y estoy mencionando la plaga de los granizos y le decimos uno, dos y tres mojamos de nuevo Y estoy diciéndole a las plagas de las langostas Uno, dos y tres Mojamos de nuevo Se puso todo oscuro Y estoy diciéndole a las plagas de las tinieblas Uno, dos y tres Agarre aire porque mojamos de nuevo Y llamamos la última plaga de la muerte de los primogénitos Y le decimos en el nombre de Yeshua Uno, dos y tres Somos libres de toda plaga De todo augurio de las tinieblas De toda oscuridad, de toda mentira De toda proclamación contraria Por los méritos del Vélez Amasía Alguien diga soy libre Somos libres Somos libres No hay enfermedad en tu casa este año No hay muerte a destiempo en tu casa este año No hay plaga que toque tu morada este año No hay demonio, no hay separación No hay miseria Alguien grite a mí Dios mío, pero que es esto Aleluya Levante la copa de la liberación Los pentecostales están en todos los lados Levante la copa De la liberación Wow Esta copa de la liberación Fue la que mantuvo a nuestros antepasados Y a nosotros Libre Pues No solo fue Escuche No solo fue que el faraón se levantó Y que después se han levantado Montones de gente Montones de faraones Montones de 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 emperadores A destruirnos Y todos han sido diezmados Por nuestro Dios Todo el que se levante contra ti Lo hará sin Dios El que contra ti conspire Caerá avergonzado delante de ti Por un camino Vendrán en tu contra Y por siete caminos Correrán Delante de ti Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano del universo Que extraes el fruto de la vida Tomamos La copa de la liberación Wow Viene una dimensión ahora potente Llévese de mí Es un Es una activación de edad De Espíritu Santo Se acuerda cuando dice Cómo habremos de pedir No sabemos Es decir El ser humano no sabe pedir Ahora Pero el Espíritu mismo Intercede por nosotros Con gemidos indecibles Yeshua dijo Le quiero dejar saber cosas ahora Pero no me pueden sobrellevar Cuando ven el Espíritu de verdad Él le va a enseñar Todas esas cosas Es decir Una de las funciones del Espíritu Es actualizarme De lo que está pasando en el cielo En tiempo real Para que yo quiero saber eso Porque como es en el cielo Es en la tierra Y ojo En el cielo no hay miseria Nunca ha habido miseria No hay enfermedad No hay muerte No hay escasez No hay pleito No hay odio Y si a mí me informan Cómo se está llevando a cabo Esa operatividad Allá Ahora en tiempo real Automáticamente En mi entorno Tampoco habrá Ni muerte Ni enfermedad Ni miseria Ni odio Eso es una sintonía profética Eso es una sintonía profética Voy a explicar Voy a explicar Voy a explicar Usted va a agarrar Los dos panecitos Que le falta Que tiene ahí Los dos panecillos Que tiene ahí Le quedan dos Tío mío Entonces va a poner uno abajo Le va a untar El contenido llamado Jaroset Las tareas Las tareas de construcción de Egipto Entonces se le voy a poner el pan Voy a hacer un sándwich Le voy a poner un poquito del maror De la renovación de mi vida en primavera Le voy a poner un poquito de apio Dios mío Del momento amargo Que hemos vivido en nuestras vidas Le voy a poner el pan Que es revelación del cielo Comida celestial La idea es De qué se trata Meter pan del cielo Dolor de Egipto El florecimiento de la tierra Es diciendo Soy capaz De sobrevivir A cualquier situación En mi vida Cuando venga lo bueno Voy a aprender de lo bueno Cuando venga lo malo Voy a aprender de lo malo No importa lo que me hagan Pablo dice Ni la vida ni la muerte Ni ángel Ni principado Ni potestad Nadie me va a poder separar Del amor de Dios En pocas palabras Día Ven que te estoy esperando Sabré cómo responder A tu realidad Cuando tenga días difíciles Sabré qué hacer Ese día era Necesario Para mi crecimiento Ese día es parte De mi vida Hay un día Muy poderoso Sabré cómo guardar Energía de ese día Es decir Es un goceador Que le dice ¿Quién es que va a salir? Venga Tyson Venga Mayweire Venga quien sea Por eso tengo Pan del cielo Tengo el empañete De Egipto Tengo el dolor Tengo el dolor Tengo el florecimiento Y me lo voy a comer Como un sangre Diciendo Voy a estar bien Sí o sí Con dolor Con avance Con dinero Sin cuarto Con cuarto Cuando me critiquen Cuando no me critiquen Cuando haya comida Y cuando no haya comida En todo Mantendré firmeza Dirección divina Diré las palabras Correctas Actuaré de forma correcta Así que Levántelo No me lo come Hay gente que ya Lleva por la mitad Cálmese Hay que hacer una bendición Para el Para el sándwich El número 9-11 dice Mire el sándwich El número 9-11 El día 14 Del segundo mes Al atardecer Es decir Ya el 15 Shabbat Hoy Al atardecer Deben comer La Pascua Con pan sin levadura Y hierbas amargas Está diciendo Ese día Ese momento No lo vamos a comer todo Entonces levantamos Nuestro sándwich Nuestro sándwich Dejamos el queso Que come usted Agarrese ahora Lo estoy acechando Barujatadonay Elohein No meleja Olam Asher Quireshano Bebit motabetsibano Al Agilat Maror Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano del universo Que consagraste Nos has consagrado Con tus preceptos Y nos ordenaste La ingestión De estas Hierbas amargas Con Matzai Y demás En este yontof Lo comemos Con gozo Espíritu Santo De verdad Casi que se siente Siento el amargo Del gafio Del dulce Del azul Buena noticia Viene copa Viene copa Buena noticia Viene la copa De la redención Dios mío Copa de la redención El tercer solvo La copa tres Santo Dios Rab Saúl Rab Saúl Menciona esto En primera de Corintios Once Diciendo Así mismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Hacer esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mi Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él venga Dios mío Esta copa Es el anuncio Del día histórico Potente De Pesas Donde Jesús Murió Madero Me redimió De las fuerzas Del mal Me dio acceso Al mundo espiritual Me saltó Así como Pesas Es saltear Salteó Sobre mí Yo necesitaba Mucho esfuerzo Pero creyendo En Él Él es un acceso Directo Él es un ascensor Que me lleva Directo Al mundo De arriba Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey Soberano Del universo Que extrae El fruto De la vida Nos los da En este John Toff Bebemos la tercera copa Wow Ingredientes Sob De Pesas 2022 22 La cuarta copa Esta copa No me la bebo Yo Yo me serví En la otra Esta copa Es de Mashiach La copa De la restauración De todas las cosas Esta copa De hecho Mire lo que Él dijo El último día De Pesas Mateo 26 Y les digo Que desde ahora Desde ahora No beberé De este fruto De la vid Más Hasta el día En que lo vuelva A beber Con ustedes En el reino De mi padre Pesas Se va a celebrar Del otro lado De la realidad Estoy negociando A ver si sacan El marol De la fiesta Del otro lado Déjenme Boludita Si sacan El apio Así que Yeshua dijo No me la voy A volver Si me voy Esta es mi última Cena de Pesas Pero Voy a regresar Y la voy a Volver a beber Con ustedes En el reino De mi padre Wow Levantamos esta copa La levanto La copa de Mashiach En memoria De la restauración Del reino De la casa de David Que finalmente Mashiach Va a consumir Que sea pronto Y que sean Nuestros días Alguien diga Amén Voy a decir algo Y quiero que repitan Conmigo algo La piedra Que los constructores Aborrecieron Se han convertido En la principal Piedra angular Todos dicen Esa piedra Es Mashiach Repito La piedra Que los constructores Aborrecieron Se ha convertido En la principal Piedra angular Esa piedra Es Mashiach Una vez más La piedra Que los constructores Aborrecieron Se ha convertido En la principal Piedra angular Y todos decimos Esa piedra es Macía Antes de beberla Hay un anuncio De esa fiesta Hay un anuncio De esto Por favor pastora Hay un anuncio Que dice Que dice Hechos 3 Que dice Así que Arrepentidos Y convertidos Para que sean borrados Nuestros pecados Para que vengan De la presencia Del Señor Tiempos de refrigero Y Él envía A Jesucristo Que os fue Antes anunciado A quien de cierto Es necesario Que el cielo reciba Hasta los tiempos De la restauración De todas las cosas De que habló Dios Por boca de sus santos Profetas Que han sido Desde el tiempo antiguo Oiga esto Hasta el día Hasta Es necesario Que el cielo Reciba Hasta Es decir Yeshua le dijeron Espérame un momentito Ahí Hasta Los tiempos De la restauración De todas las cosas Que Dios habló Por medio de los profetas Cuando llegue el tiempo Le van a decir Dale de nuevo Para atrás Y cuando venga Va a tomar Esta copa Con nosotros Que dice Apoclipsi Mija sobre esto Vi un cielo nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Pasaron Y el mar Ya no existía Más Y yo Juan Vi La santa ciudad La nueva Jerusalén Descender del cielo De Dios Dispuesta Como una esposa Ataviada Para su marido Y oí una gran voz Del cielo Que decía He aquí El tabernáculo De Dios Con los hombres Y él morará Con ellos Y ellos serán Su pueblo Y Dios mismo Estará con ellos Como su Dios Wow Dios mío Levante su copa Macías Levantese por favor Un momentito Con esta copa El ceder Termina Suelto una bendición Sacerdotal Y comemos Aunque no haya Tanto tiempo Para poder explicar Esta sencillez Y casi Rabacucada Inclínense a la izquierda Cuando se la esté tomando Donde está Que burá En su alma Y donde Eso era una muestra De que ya no voy a ser Más esclavo Cuando se esté tomando Esta cuarta copa Esta es de Mashiach Él dijo Que no la va a tomar Con nosotros Pero dijo Cuando se la tomen Ustedes Anuncien esto Así que yo la voy a tomar Por ti Voy a dejártela tuya Ojalá y venga Ahora mismo Entre por ahí ¿Qué le parece? Dios mío Y levantamos La copa De la restauración De todas las cosas Yo quiero estar ahí Cuando todas las cosas Estén restauradas Cuando sea todo perfecto Esta copa activa Si luz en tu alma Es decir La percepción Más potente Es en esta copa El momento más potente Porque te conecta Con el mundo venidero Te pone a disfrutar El éxtasis De lo que vas a vivir Y te lo pone a vivir En tiempo real Pablo dijo Yo vi algo Que yo no puedo explicar Osa que ojo no vio Oído no vio No ha subido Al corazón de hombre Son las que Dios Tiene preparado De que fue de ahí Dijo A mí me da lo mismo morir Morir es ganancia ¿Y por qué te quiere morir? Yo sé lo que yo vi No le tengo miedo a nada Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni los presentes Ni los futuros Nada ¿Por qué tú hablas así? Yo sé para dónde voy Esa dimensión Se te va a activar Ahora con esta cuarta copa Que es la copa De la restauración De todas las cosas Barujatá Donay Elojeino Meleja Bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey soberano Del universo Que extraes El fruto de la vid Y tomamos la copa De la restauración La copa de Mashiach Dios mío Me va a decir Que no siente Su presencia Aquí usted No se lo voy a creer Levante sus manos Barujatá Donay Elojeino Meleja Olan Oh Dios Llevarejeja Hashem Ten en ti paz El reseteo De pesas Entra en tu alma Y tú comienzas A vivir una dimensión Superior de vida Intelectos divinos Se instalan en ti Crece tu nivel De percepción De madurez De conocimiento Del altísimo Te vuelve altruista Te vuelve altruista Eres luz en este mundo Eres sal de esta tierra La gente La gente deseará estar cerca tuyo A causa De la luz Que rabia de ti Tus negocios Impactarán Las naciones De la tierra Por ser socio Del cielo Eres bendecido En el campo Y en la ciudad Eres bendecido Al acostarte Y al levantarte Todo lo que toques Todo lo que emprendas Todo lo que pises Tendrá el sello Y la bendición Del altísimo Tus hijos Tus nietos Tus tataranietos Y todas tus generaciones Van a recibir El efecto De la bendición Que está en ti A causa De lo que se está Instalando en ti En esta hora Oh Estoy declarando Sobre ti La proporción De la intervención Divina en ti Va a depender De que nivel Tiene tu conciencia Para que Moisés Vea el mal Dividirse Es mucho Del cielo Porque hay mucho En la tierra Hay alguien Que tiene un gran Recipiente Para que alguien Vea caer Comida del cielo El cielo Tiene todo Que dar Y había un tipo Con vasija Para abrir Hay recipiente Hay conciencia Hay vasija El cielo no para No tiene límite Cualquier cosa Es posible Enfermos Tu eres Un recipiente Ahora fuerte Y recibe salud Porque el cielo Te quiere sano El cielo Te quiere lindo El cielo Te quiere bendecido El cielo No quiere que Todo esté en escasez Ha faltado vasija Percepción Conciencia Y tu te elevas Ahora Tu te elevas Ahora Tu te elevas Ahora Tu te elevas Ahora Oh Nos envolvemos En esta intervención Divina De pesa Y declaramos Que somos Vasijas fuertes Vasijas fuertes Vasijas fuertes Por los méritos De Yeshua Por los méritos De Yeshua Esto tiene que Celebrarse con algo Por los méritos De Yeshua Guay Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos Del Señor Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos Del Señor La diestra de Hashem Poderosa Es La diestra de El Señor La diestra de Hashem Poderosa Es Su mano Reina En alto Su mano Reina En alto Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos Del Señor Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos Del Señor La diestra de Hashem Poderosa Es La diestra de El Señor La diestra de Hashem Poderosa Es Su mano Reina En alto Su mano Reina En alto Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos Del Señor Hay gran voz De júbilo Y de salvación De los justos De júbilo La diestra de Hashem Poderosa Es La diestra de Frem Zedor La diestra de Hashem Poderosa De júbilo De júbilo La diestra de La diestra de La diestra de Canta Canta y danza Oh, Vija de Sion Rebocícate Israel Canta y danza Con todo el corazón Vija de Jerusalén Canta y danza Con todo el corazón Canta y danza Con todo el corazón Vija de Jerusalén Canta Canta y danza Oh, Vija de Sion Rebocícate Israel Canta y danza Con todo el corazón Vija de Rondi 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 Airu Airu